Bienvenidos a mi canal de Youtube En esta ocasión, como limpiar los inyectores de gasolina de nuestro automóvil El inyector de gasolina o de combustible, dependiendo de si es gasolina o diésel nuestro vehículo, es un elemento que se encarga de entregar impulsos gasolina o combustible hacia el motor y luego mezclarse con el aire Generalmente la gasolina trae algunos aditivos o placas o barnices que se van acumulando dentro de la bomba de gasolina, dentro del filtro de gasolina las líneas, el riel de inyectores, los inyectores mismos y se van taponando poco a poco Antiguamente el procedimiento más común era desmontar el riel de inyectores y limpiar uno a uno los inyectores de combustible En este caso tenemos un inyector de combustible y les voy a indicar brevemente cuáles son los problemas más comunes Esta es la entrada del inyector y tenemos aquí un, apenas se nota en color bronce, amarillo un microfiltro que es el que contiene las pequeñas impurezas que el filtro de gasolina no ha podido detener Aquí normalmente viene un caucho, un o-ring Aquí tenemos los terminales de control Aquí la computadora del vehículo entrega impulsos sincronizados con la bobina de alta tensión De 12 voltios para que se abra y se cierre y se entregue una cantidad de combustible durante una fracción de segundo Esta es la salida de combustible que debe ser realmente en un cono, spray en cono y aquí al final tiene también una goma muy similar a la entrada Entonces lo que sucede normalmente hoy en día es ya no acostumbrar a hacer el procedimiento antiguo de desmontar el riel de inyectores A veces es la solución definitiva que nos toca hacer pero ante cualquier duda y sobre todo cuando no se ha realizado una limpieza de inyectores es conveniente utilizar un procedimiento más sencillo que lo puede realizar cualquier persona en su casa utilizando un limpiador de inyectores Me permiten, como por ejemplo este En mi país se puede conseguir este tipo de limpiador de inyectores Aquí lo dice limpiador de inyectores y carburador Dependiendo también donde se encuentran ustedes van a encontrar algo similar, el Fuel Injector Cleaner Y les voy a explicar algunas características importantes Antes de explicarles realmente como se usa el producto que es realmente muy sencillo Hay que ver la cantidad de galones en la que se debe utilizar toda la botella Por ejemplo en este caso esta botella se aconseja utilizar en tanques de hasta 21 galones En el caso del Spark el tanque de combustible tiene alrededor de 10 galones entonces se utilizaría aproximadamente la mitad y la otra mitad hay que reservarla para un futuro Entonces este producto incrementa o restaura realmente, no incrementa restaura la potencia del vehículo eliminando suciedades, barnices, lacas que trae la gasolina el polvo mismo lo va diluyendo y durante el funcionamiento normal del vehículo se va eliminando en el proceso de combustión Aquí recomiendo utilizarlo cada 2.500 kilómetros o cada mes si quieren, más bien dicho tener los vehículos con los inyectores a pleno funcionamiento Una cosa importante es la composición química del producto tiene kerosene y un par de limpiadores aditivos que se llaman el AFD 2575 y el AFD 2580 son realmente detergentes y limpiadores del sistema de inyección entonces esto se aplica en el tanque de gasolina con el tanque de gasolina lleno y se utiliza el vehículo regularmente La limpieza de este producto va a comprender bomba de gasolina las cañerías o ductos de gasolina el filtro de aire, el filtro perdón de gasolina el riel de inyectores, los inyectores mismos los asientos y válvulas del motor entonces como se dan cuenta es un tratamiento bastante completo y efectivo el costo de este producto es aproximadamente 3 dólares para un frasco de 250 centímetros cúbicos que como les digo se puede utilizar para dos aplicaciones es muy sencillo de aplicarse como se van a dar cuenta entonces vamos a retirarlo vamos a destapar el producto esto lo puede hacer cualquier persona y no se necesita de ningún conocimiento previo más que de las precauciones básicas bien, vamos hacia el tanque de gasolina uno de los principales contaminantes del polvo externo hacia el tanque de combustible es justamente al momento de cargar y que se tiene la posibilidad de que ingrese polvo entonces hay que hacer este procedimiento en el menor tiempo posible y no tener destapado el acceso hacia el tanque de gasolina innecesariamente entonces vamos a vertir la mitad en este caso como les decía es un producto para 21 galones no es necesario ponerlo todo solamente aproximadamente la mitad correcto ahí tenemos aproximadamente la mitad del limpiador de inyectores o el fuel inyector cleaner si tienen acceso en algún país de habla inglesa van a tener el producto de esa manera los habrá de diferentes marcas vamos a hacer frente de un instante por favor entonces como punto siguiente simplemente se enciende el motor y se lo deja operar normalmente es posible que en las primeras horas después de puesto el limpiador de inyectores por el tubo de escape del vehículo se emitan humos blancos sí, humo blanco producto de que realmente se está realizando la limpieza de todo el sistema entonces no hay que preocuparse por ese tema sino más bien darse cuenta que eso va a pasar y estar tranquilo entonces los invito a que hagan este procedimiento en sus vehículos es realmente sencillo lo pueden realizar cada mes o cada vez que sientan que la potencia del vehículo va disminuyendo si más adelante tienen problemas de que realmente el vehículo no nota una mejoría en lo que es el tema de inyectores podrían realmente pensar en desmontarlos pero ese será tema de otro video bien amigos de Autospar y de Youtube los invito a que se suscriban darle like al video si les gusta nos vemos la próxima hasta luego